Pues obviamente la primera generación me marcó, por todo lo que significó, y yo también los marqué, porque a lo mejor tuvieron lo peor de mí, y lo mejor de mí en ese momento. Hablabas de selecciones, pero tuviste equipos también. Sí, el primer equipo que tuve fue el equipo de la raza, me acuerdo. La raza. La raza. Y jugadores muy agarridos, con muchas ganas. Les tocaba a un tipo que no... ¿Hay nombres que recuerdan? Sí, el Paco Creo, su hermano Eledi, el Yanni, los hermanos, los primos Rubalcaba, Herminio, Francisco, Harim. ¿Son como tu primera camada? Sí, sí, son la primera camada. Todos ellos, el Juan Loera, mucha gente de la secundaria 9. Y luego después la segunda que me vino a marcar, que me cambió la vida, pues fue con los que me dio la Olimpíada Juvenil. Jonathan García, Eduardo Orizaba, Daniel Cosío. Que llenaban el gimnasio, ¿te acuerdas? Aquel nacional. No, 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 olvídate. Aquel fue histórico, por todo lo que aconteció, todo lo que sucedió. Con los finaloenses. No, no, estaba pesado aquel ambiente. Pero muy padre, fíjate. Era esa generación, muy buenos jugadores, un buen equipo teniendo. Javier Yescas. Yescas, que él llegó como a reforzar el equipo. A reforzarme, así es. Pero yo ocupaba a alguien como él. Ahí fue cuando yo empecé a madurar como entrenador. Ahí fue cuando yo entendí que yo tenía que buscar otro tipo de características de jugadores. Con su personalidad, sí, renegón, corajudo. Pero se ocupaba eso. Sí, sí, sí. Y buen jugador. Y no, no, no. Oye, pues él me dice... Él era el primer campeonato Baja California, o sea... En aquel entonces el campeón de goleo fue Javier Ramírez con 21... Javier, otro buen jugador. Chorro tantos goles. Pero yo espero no cometer aquí una indiscreción, pero yo creo que si ese momento le hubiera tocado a Javier, yo creo que a lo mejor no hubiera acertado como lo hizo Javier Yescas por la madurez. Porque en allá era un jugador maduro. Este, siempre muy respetuoso, muy disciplinado. Y eso es lo que yo ocupaba, era lo que le hacía falta a ese cuadro. Aquel Clavel que le pegaba con todo. El Alfredo Clavel, claro. El Daniel en la partería. El Daniel Cocillo, así es. El René Cruz por la banda. El Edi Creo. El Edi, Edi, este, Edi Freddy. Este, pues toda esa generación. Jonathan Carrizosa, Jonathan García, híjole. Que recuerdo también por aquellos primeros dos miles, dos mil dos, tres, que trabajé ahí en una estación de radio y me llevabas a Jonathan, convocado a Selección. Así es. Qué buena recompensa tu trabajo que se han convocado a Selección. ¿A quiénes recuerdas que hayan llegado a ese nivel? Mira, convocados estuvieron en ese momento. Estuvo convocado Alfredo Clavel, René Cruz y Jonathan García. Al final se queda Johnny en la última, en el último proceso. Entonces, hay cambio de entrenador y, pues bueno, ya sabes, siempre que hay cambio salen. En la siguiente tanda, este, seleccionan a Javier Ramírez. Ahí le toca en el 2004 jugar una eliminatoria mundialista. El primer jugador de Baja California que jugó una eliminatoria mundialista de fútbol de salón. Ya avalado por FIFA. Porque lo de Johnny, curiosamente, fue jugador de la selección mexicana. Pero entonces, todo ya era la Federación Mexicana de Fútbol de Salón. Javier Ramírez ya es seleccionado con FemexFood y FIFA. Después viene una generación de oro, con los hermanos Covarrubias. Con chavos de Valleverde como Osvaldo, Cristian Saray, Mario Jiménez, Arturo Ochoa, el Jerry, Ángel Mesa. Y ellos forman la base de la selección mexicana sub-20 en aquel momento. Nada más que igual, hay cambios. Salen y llegan otros jugadores. Pero a ellos les tocaron jugar partidos amistosos con la selección mexicana. Después llega Ramón Raya a la selección mexicana. Y convoca a Mario Jiménez, Arturo Ochoa y a Cristian Saray a la selección mexicana de fútbol de playa. Ellos juegan con la selección mexicana de playa sub-campeona del mundo. Pero gracias al fútbol de salón se da esa posibilidad. Y luego después, Alfredo Clavel, Alfredo Jerry, es que no me acuerdo el apellido. Es lo malo de los… El portero. Sí, el portero, el Jerry, Alfredo. Es convocado por Ramón Raya con la selección mexicana. También es convocado Rigoberto Covarrubias, que le toca jugar contra Guatemala, si no me acuerdo. Si no mal recuerdo. Este, y también se logra convocar a un chavo de Tecate, Jaime. Y, pues pasa bastante, pasan muchos años. Hasta aquí, después cuando nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a la Copa del Torneo Profesional. Hasta antes de la pandemia. Que es cuando yo creo que es el momento, que llegó el momento más alto en el 2019, cuando vamos a China. Y nos tenemos aquel subcampeonato de la IFA, ¿no? Que si bien es cierto no es FIFA, también es cierto que en el fútbol de salón, si lo hablamos por categorías, pues está la FIFA. Digamos que es primera división, la IFA es segunda división. Nos vemos. ¿No?